¡Hey gente! ¿Cómo estás pasando? Espero que muy bien. Feliz fin de semana. Vamos a probar suerte con el cofre de bronce. Quiero abrir todos los cofres porque luego voy a vender todas las cosas. Quiero llegar a 4 mil millones de plata. Entonces, vamos a ver qué podemos ganar en este cofre, ¿sí? Armas, estas están haciendo muchísimo daño. La Reaper nerfeó 100% seguro. La Harpón, 100% seguro hoy en día de que van a ser nerfeadas. Estos lásers de verdad que no me quitan el sueño. Bastantes módulos pasivos y componentes a la lata, ¿sí? Y bueno, aquí hay unos premios garantizados. Yo voy a abrir de 10 en 10 porque tengo 196 fichas, casi 200. Y bueno, vamos a ver qué sale para que tú vayas viendo. A mí me ha gustado mucho si tengo la oportunidad de abrir 10 en 10 porque siento que los premios van mejor. Pero déjame en los comentarios si a ti te gusta abrir una en una porque tienes poquitas. O si llegas a las 10, abres de golpe 10. Fíjate que no he tenido sino la suerte de 250 de lo nuevo y 2500 de lo viejo, ¿sí? Estas armas, Harpones, pasan a ser viejas en este evento. Y esto fue lo que me gané con 10 de golpe. Aunque aquí me dice abierto 9 de 9, ¿no? Qué extraño que me diga eso. Ah, ok. Y este garantizado. Este fue el 10. Me puedo abrir 10 más a ver qué más salen. Y luego abro de uno en uno a ver qué suerte hay acá en estos cofres. Por lo que veo salió lo mismo. No veo nada distinto. Componentes. Un arma de estas que pienso vender. Y bueno, están saliendo bastantes componentes. Módulos pasivos. Full componentes. Y un arma megaanerciada. Ok. Tengo esto garantizado. Está bien. Déjame abrir unas a ver si sale algo mejor individualmente. A ver. Sale lo mismo al parecer. Componentes. Creo que este es el peor cofre en cuestión de suerte. Porque te salen muchísimos componentes. Así pues está complicado. Yo tengo muchísimas fichas. Muchísimas fichas. Porque acumulé los últimos pases que regalaron a los creadores de contenido. Entonces dije, bueno. Voy a probar bastante. A ver cuál es la posibilidad. Joder. Puros componentes es lo que me sale, ¿sí? Lamentablemente el arpón es un arma de corta distancia. Hace buen daño si está cerca. Pero lo lamentable es que se volvió super meta. Y cuando las cosas son super meta. ¿Qué le pasa a esas cositas? Tú ya sabes, ¿verdad? Si tú ves el canal de Pincelada. Tú ya sabes lo que le pasa a lo que se vuelve meta. Y es lamentable porque yo subí bastantes armas de esas. Y bueno. Ya no se puede hacer nada. Porque es un nerfeo casi que inminente. Aquí veo que me salen componentes. De esta arma que está haciendo muchísimo daño. Ahora es la nueva arma que hace muchísimo daño. Y bueno. Déjame ver qué me puedo ganar. Needle. Ok. Otra arma que está super chetada. La Needle. Que es la ligera de los arpones. Ok. Aquí viene un cofre especial. Me imagino que me va a salir un arma completa. Es lo que yo supongo. Y vamos a probar que sale. Si salen componentes te digo que la vaina está jodida. Joder. Peor que los componentes. Armas nerfeadas. Ah. Loco. De verdad que no le veo como mucha lógica a estos cofres. Salen muchos componentes y armas que ya nadie debería de subir, nivelar. Porque no funciona bien. Quizás si usas 4 hacen un daño decente. Sí que sí. Pero yo no subiría esas 4. Yo voy a darle 10 de golpe. A ver qué me puedo ganar ahora. Siento que acá salen mejores premios de 10 de golpe. Cuestión personal. Un nuclear. No. Eso es un repair amplifier. Uf. Me salieron 5.000 componentes. Creo que es la mayor cantidad que hay. Pero es así. Lo nuevo sale poquito. Y lo viejo sale muchísimos componentes. Y lo nerfeado sale demasiado. Entonces esto fue lo que me gané en estos 10 cofres. Nada impresionante para ser sincero. Pero si estás en ligas bajas. Todo esto te va a funcionar súper súper bien. Porque digamos que si tú estás en una liga donde puedes competir con cosas nivel 8 y 9. Te puede ir bien. De verdad que campeón. Ahorita no vale la pena subir de liga. Porque hay demasiadas cosas que están fallando. Hackers. Los que farmean o se van de las batallas. El matchmaking que te pone contra clanes. De verdad que... Y no hackers de los... O sea. Los que usan hacks silenciosos. Hay demasiadas cosas que... De verdad que a mí a veces no me... A mí no me provoca jugar a veces en campeón. A ver. Componentes. Quiero adelantar la animación. Ok. Listo. Componentes. Creo que este cofre es el señor de los componentes. Fíjate que son 250 componentes apenas. Si fuese en 2.500 uno dice coño. Si va de la pena, ¿no? Tú sabes. Una oferta. Pero yo con este... Con esto que estoy probando. No te diría compra fichas de este. Creo que este es el peor cofre que hay. En cuestión de premios. En cuestión de lo que tú pagas y lo que recibes. Yo de verdad que no... No abriría este cofre comprando fichas. No vale la pena. Porque nada de esto te va a servir. A menos que compres muchas fichas. Obviamente. Si compras muchas fichas. Quizás puedes conseguir un arma nueva. Y los arpones. Algo me dice que no... No le queda mucha vida. Es cuestión de que si nerfean al Nether o a los arpones. A ver. ¿Qué viene en el cofre especial? ¡Joder! Imposible que el segundo cofre sea una de estas armas. ¡Dios mío! Yo no... Yo no... Yo no sé qué decir. Porque es que esto no tiene sentido para mí. De verdad. O sea. Yo se los digo. De pana y todo. No tiene sentido que los dos cofres especiales sean esas armas. ¡Oh! ¡Loco! Voy a abrir esto de golpe. A ver qué me sale. Quiero ver otro cofre especial. Mira. Otra vez el arma. Las únicas armas completas que salen son esas armas que no sirven. Los lásers. ¡Oh! ¡Loco! Ni una. Ni un arma completa de las nuevas. Como por uno decir. Sí, gente. Vayan y comprens una oferta porque sí vale la pena. Me salió una media completa. Completa. Pero como les digo. Esa en sí. Tiene mucho. Mucho. Pero que las van a nerfear. ¿Sí? Porque el Nether. El Nether y la Nether. Están siendo usadas muchísimo. ¡Joder! Más de esto. También me da miedo estos módulos pasivos. Porque salen demasiado. Y se suponía que esa vaina era difícil de conseguir. Y cuando se vuelve fácil de conseguir. Es que viene algo mucho mejor. Y esto va a ser quizás. El olvido. Que me está dando. Bueno. Más componentes. De 250. Sí. Estoy tratando de darle veloz, gente. Quiero ver el tercer super. El super cofre. No el super especial. A ver qué me sale. ¿Sí? Si me vuelve a salir esa misma nave. Esa misma arma sin sentido. Dejo de grabar el video de una vez. Y ustedes saquen cuenta. Si vale la pena o no vale la pena. Ese. Este. Este cofre de bronce. Joder. Vamos a ver. Faltan dos. Ok. La Yeoge. Ah no. 2500. Bueno. No estuvo mal ese cofre. A ver. Falta una. Amplifier. No. 150. Ok. Vamos a ver el tercer cofre. Especial. Que sale. Ya saben. Si no. Apago una vez el video. A ver. Si me sale otra vez las armas láser. De una.